Cerca de mil elementos de diferentes dependencias federales laboran en los incendios de Ensenada y Tecate en Baja California, en donde se tiene 50% de control del fuego y 40% de liquidación. En su cuenta de Twitter, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que en la tarea de combatir los incendios se encuentran 111 elementos de la Secretaría de Marina, 327 de la Defensa Nacional, 242 de la Comisión Nacional Forestal y 274 de la Guardia Nacional. Los incendios más críticos ocurren en Ensenada, donde 6.300 hectáreas son afectadas y en Tecate 1.250 hectáreas. En lo que va del 2019 se han registrado 7.300 incendios en el país, de los cuales 9 de cada 10 son generados por causas humanas, por lo que se reitera la importancia de la prevención, mencionó la dependencia.